Son más de 30 casetas cuyos pequeños negocios cerraron por la pandemia. Están ubicadas bajo el puente de la avenida Pichincha en el centro de Quito. Hernán Quito elabora balones, un oficio tradicional en el sector. Ha visto cómo el lugar ha caído en una situación de abandono e inseguridad. Recién pusieron unos bloques y le cerraron. Ayer murieron, le mataron a un venezolano, quemaron ahí. Y hasta ahorita vaya a ver, a entrevistar allá adentro, hay pocos nombres ladrones. Entonces tengan más control que cierre, hagan un cerramiento ahí y se acaba eso. El oficio de costurera aún se mantiene bajo el puente. Lleva 25 años, pero dicen que el trabajo ya no es el mismo desde la pandemia y con el abandono empeoró. Sí, sería bueno que rehabiliten todo esto para que haya más trabajo, porque sí ha bajado bastante el trabajo. Las estructuras permanecen cerradas, pero los pasillos se han convertido en refugio de desconocidos, donde se reúnen. Los vecinos piden la recuperación del lugar para garantizar los pocos negocios que quedan y la seguridad. La administración zonal Manuela Saenz está levantando información con las nuevas autoridades. Se mantiene una mesa técnica y analiza la situación jurídica de las casetas para tomar decisiones.